All right, all right, JR, venganse para acá, venganse para acá, Chirroquito, como pueden ver aquí está el juego mamalón No vas a aprovechar, ustedes todos los días jugando ahí, yo sé, todos los días jugando Vamos a hacer un tournament, échame los números aquí, va a ser un tournament como si estuviéramos peleando de verdad, como Dragon Ball Z Van a agarrar cada quien un número, y, uh, you did one through six? Yeah, I did six So, uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, todos los que van a pelear, ¿entiendes? Pero, hay que apostar diez cada uno Yo, 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 yo los detengo, venganme, denganme, denganme, denganme para acá Ten, ten, ten ¿Acepta un dólar? Ten 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 All in my pocket ¿Ya me voy? Vete, Dumbo Tenemos que volver a pasar eso Ok Vamos a ver Dale, vale, escoge primero Mira, es el número dos en la lista de carrera Uno contra dos, dos contra tres, digo, tres contra cuatro y cinco contra seis No, 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 eh, uno, a ver A ver Uno Ok, uno ¿Por qué, mami? Dos Acá está el tú Churroquito, ¿no? A ver, ¿qué es? Dos ¿Este qué es, güey? Seis Ok ¿Qué? Ay, Dios Tú contra, ya, van a ser los primeros ¿Este es dos, güey, no? No, ese es dos, güey A ver, ¿qué es este? Seis Lola, garchero, no hay aún, güey Ya, Lola, garchero, no hay aún, güey Ya, Lola, garchero, también, mira ¿Qué es el número de vuelta? ¿Este qué es? ¿Este es siete? Siete, mira Pero no hay siete, güey Hay tres Aquí está el tres ¿Quién agarró uno? Uno Dos Tres That's four Yo tengo cuatro No, no, cuatro Cinco, that's cinco That's five ¿So yo contra el Churroquito? Yeah ¿Y yo contra ti? Nada más, man ¿Qué pedo? Ok Dale, viejo Va primero Ah, qué be... Dale, va primero No, ya está bien Viejo, juegue a la verga Espérate ¿Ese ya? No Pero te voy a ponerlo de la esquina Porque tiene que coger, tío Aquí Aquí, coge, aquí, tío No, no he hecho nada, güey No, no me recono No, el skin No, agarra, tú, agarra, ¿qué? Espera Espera Espérate, espérate Dale, truco ¡Qué bebé, viejo, tío! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! Lo maté perfecto Pero te va a faltar otro rampo Diego, son tres más Perfect Dos días jugando aquí los dos juegos Dale, viejo, dale, viejo Para arriba y patada Para arriba y patada Así, así Ándale, así, así Ahora para abajo y patada Mamó, viejo Ok, ¿quién seguía? Sigue es Buñeño contra Vargas No, 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 ahorita It's off the trailer It's off the trailer So, ¿quién se va a dar todo? Sí ¿Pero cuál soy yo? ¿Este? ¿Soy este? Sí Espérame, vale, espera Pero fíjate a ver si se mueve Espera, espera ¿Cómo no se va a mover, pues? ¿Cómo las patadas? ¿Nos abajo? ¿A poco no se mueve, Muñeño? No mames No, güey El chile nunca se va a hacer las patadas No, hombre, ni defenderse Este mal es el face No se mueve completamente, está bien ¿Cómo no? No, no, no Mueve los dedillos, Muñeño No, hombre, mira Estos son los fuertes punch y kick No se mueve para ti Estas son los más accesos ¿Estás son los más accesos? Sí mira mira donde estaba mareado el muñeñin no hombre viste en la noche no ya perdió dos oye fueron dos viste como la dejas que valí bien aceitado tu si sabes por eso chico te dejó bien aceitado Ken no tienes que ir para acá ya 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 estamos jugando yo el otro donde sale el lugar ya está ahí porque en este no lo sabemos el otro que diferencia es de pelear ahí es lo mismo no hay monos oye el Chiruquito está perro ah güey dice que cuando estaba murido se la pasaba ahí ahhhh ande cabrón mira el juega dice en la final entonces es de la 10 contra 3 bien no yo aguas con la cinta con la cinta sabes ah cabrón cheroquito viene mareado mi muchacho me marearon Perfecto El que gane va contra el que... Heads ¿Quién escogió Heads? Dámelo, dámelo, háganlo otra vez ¿No hiciste Heads o qué dijo? Heads, sí, Heads ¿Quién dijo Heads? ¿Quieres decirte un poco después? Oye, si gane para la final Dale, dale usted ¿Cómo que vamos a perder? No, pero... Los buenos ven ustedes Para ganar esta carrera Dale, tú Ya le sigo en la carrera Ya se, ya llegó el Valen a la final Ay, vamos Vamos gracias ¿Qué fue lo que fue lo que warned? ¿Qué fue lo que nos va se despediraste? Solo me cagó ¡Ahhh otra vez! ¡Lleva un mamate, Brenton! ¡Lleva un mamate! ¡No te creas! ¡Es bueno este juego! ¡No! ¡Ah, sí, pues! Mira, güey. ¿Cómo quiere que pierda, güey? ¡Trancas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chígalo, chígalo, chígalo! ¡Chígalo, chígalo, chígalo! ¡Chígalo, chígalo! ¡Chígalo, chígalo! ¡Chígalo! ¡No! 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 ¡Puede que le ganes, güey! ¡Ya lo tenías, güey! ¡Chígalo! ¡Ándele, güey! ¡Chígalo, chígalo, chígalo! ¡Ay, cabrón! ¡Se quedan viendo ahí! ¡Jajaja! ¡Están igualitos! ¡Sí! ¡No se dejan! ¡Mira! ¡Ande, cabrón! ¡Chígalo! ¡Eso soy yo, viejo! ¡Está todo perfecto! ¡Vaniel es el del pelo amarillo! ¡Yo sé, yo sé, yo sé! ¡Ay, güey! ¡Pero dije, ande cabrón! ¡Vale! ¡El baile pico ahí arriba, don Boe! ¡No lo muevan! ¡Chígalo, chígalo, chígalo! ¡Sígalo! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mierda! 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 ¡Hijo la madre! ¡Voy que se vayan todos! ¡Van a quedar a practicar todos los niños! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Como! ¡No te quiero! ¡Y! ¡Se van a confundir! ¡Tú molinos, Andréle! ¡Para vale! ¡Para vale! ahora vale no mames vale dale vale que te dije? me muevo bien feo a la verga yo me estoy confundiendo vengacho yo me estoy confundiendo ¿dónde está la feria? mi abuela está sudando mi muchacho y vamos no 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 muy golpeado no 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 un 12 es sábado se merece no lo merecemos ya no voy a hacer nada por el resto del día voy a ponerle a practicar vale chichos de cabra muñejo practica tú también wey por favor no me tiene una picha